Una nueva convocatoria abrirá la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata para quienes deseen participar en el Festival Vallenato 2020. La convocatoria se realizará de manera virtual. De esa misma manera, utilizando la virtualidad, se realizará el Festival de la Leyenda Vallenata de este año, con el objetivo de no dejar morir este tradicional evento folclórico. Según le dijo a RTA Noticias el vicepresidente de la Fundación Festival Vallenato, Efraín el Mono Quintero Molina, el festival se realizará de manera virtual en las categorías de acordereros profesionales, aficionados y canción inédita. No se utilizará el Parque de la Leyenda Vallenata, sino lugares que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad, como la Universidad Ariandina y la Escuela de Villas Artes de la UPC. El Festival Vallenato Virtual se realizará con recursos de concertación del Ministerio de Cultura. Tentativamente se tiene la fecha de finales de septiembre y comienzos de octubre, pero todo depende de la articulación que actualmente realiza la Fundación Festival Vallenato con la Alcaldía de Valledupar. La semana pasada, directivos de la Fundación Festival Vallenato se reunieron con el alcalde Melo Castro y otros miembros de su gabinete para ir ajustando el protocolo que se aplicará para la realización del festival. Existe interés en el Gobierno Municipal para que se realice el festival por todo lo que en materia de economía local significa, pero haciendo énfasis en que se garantizará la salud del personal que participará en su realización. ¿Qué pasó? Ya que estoy, pero mi alma está ya. De esta manera la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata se ajusta a la nueva realidad del país y podrá realizar el Festival Vallenato de manera virtual para que muchas personas en el mundo puedan conocer a los nuevos reyes de la leyenda vallenata.